13 viviendas fueron allanadas en los cantones de Machala, El Guabo y Balao. La madrugada de este miércoles, allí detuvieron a 10 presuntos integrantes de una organización que operaba en tres provincias del país. Entre los capturados está el cabecilla de la banda, alias Jacobo, quien sería uno de los más buscados del oro. Él lideraba esta organización, era quien ponía a disposición los vehículos, las armas de fuego para poder cometer estos ilícitos. El modus operandi de estas personas era que entregaban las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización para el expendio y también estas personas se dedicaban a planificar el cometimiento de robos a personas que transportaban dinero o comerciantes. Estas personas se organizaban bajo el liderazgo del ciudadano conocido aquí en la provincia con el seudónimo de Jacobo, quienes se conocerían serían parte del grupo delictivo organizado de Los Lobos. Datos de la unidad de investigaciones antidelincuencial revelan que esta organización delictiva se dedicaba al robo, sicariato y tráfico de drogas. Según las investigaciones, los detenidos estarían involucrados en el asesinato de los tres mecánicos en El Guabo, ocurrido el pasado 15 de marzo.